Bueno, arrancamos en cinco segundos, silencio. Hola, ¿cómo les va? Soy Matías, estudiante, docente y divulgador de la carrera Ciencias de la Computación. El día de hoy me está acompañando Augusto, me está acompañando Mirko también. Hola Augusto, hola Mirko, ¿cómo andan? Me alegro mucho. Antes que nada, no me quiero olvidar, estamos a 11 de septiembre, como ustedes saben, es el Día de los Docentes, así que queremos saludarles en su día y sabemos que este año fue un año bastante complicado, tuvieron muchísimo más trabajo que en otros años, en otras ocasiones, por todo esto de la virtualidad y toda esta situación que venimos pasando todos. Desde ya les decimos que extrañamos estar en los colegios, en el patio dando las charlas o recibiéndoles en la facultad, así que bueno, nada, desde abril, por las redes sociales estuvimos haciendo actividades como estas, para no quedarnos atrás, para seguir colaborando con ustedes en sus actividades y demás, con videos y con otras actividades. Así que bueno, hoy tendremos una charla que tranquilamente pudo haberse dado en un Exactas va a la escuela, ¿sí? Pero bueno, dadas las circunstancias, Exactas no puede ir a la escuela, así que estamos acá en un hermoso streaming en YouTube, así que bueno, pero antes de pasarle la palabra a mis compañeros, les quiero recordar que la semana que viene, el viernes 18 de septiembre, tenemos algo que se llama Dibuchat, el génesis científico, que es básicamente una charla donde se va a hablar sobre el origen de la Tierra, el origen de la vida y el origen de otras cosas, ¿sí? Todo obviamente enmarcado lo que son Exactas y Naturales. El otro viernes, ¿sí? El 25 de septiembre, tenemos una actividad que también sería similar a lo que es Exactas va a la escuela, como esto que vamos a tener ahora, ¿sí? Que básicamente se habla de humedales en riesgo, una mirada más amplia que de costumbre que van a estar participando geólogas y paleontólogos de nuestra facultad, ¿sí? La última semana de septiembre, el 29 y 30, y el 1 de octubre, vamos a tener charlas de química, ¿sí? Similar a lo que es la semana de la química, bien, vamos a tener charlas en vivo, videos estrenos y muchos materiales para que puedan compartir en los colegios y con los profesorados, ¿sí? Todas estas actividades, tanto la del viernes que viene, como la del otro, y durante la última semana de septiembre, todo va a ser a las 15 horas, ¿sí? En un horario que ya sabemos que dejaron de comer, que ya los estudiantes ya se despertaron, etcétera, ¿sí? Bien, pasando un poco a lo que es la charla que vamos a tener hoy, le pregunto a Mirko y Augusto, ¿quién vamos a tener hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, primero le voy a hacer un recordatorio, pueden seguirnos en YouTube y en Facebook como Computación Exactas UBA, y en Instagram como Computación UBA, y también recuerden que está en YouTube Popularización Exactas UBA Oficial, y mi nombre es Mirko, y yo soy Augusto, y bueno, ambos somos estudiantes y divulgadores de la carrera de Ciencias de la Computación, que se dictan exactas, de la Facultad de la UBA, y bueno, hoy vamos a ser sus anfitriones en esta charla sobre ética e inteligencia artificial. Pero antes que nada, ¿de qué va este tema? Como todos los avances tecnológicos de hoy en día, llegamos a un punto en el que podríamos confiar, si es que no lo hacemos ahora, la gestión de diversos temas como seguridad, economía, atención médica, e incluso actividades personales a sistemas informáticos inteligentes. Y bueno, poder delegar todas estas tareas a sistemas cada vez más autónomos, nos plantea límites indecisos. ¿Cómo responderán los trabajadores cuando sean desplazados de sus puestos? ¿O los beneficios que estos sistemas inteligentes nos afectarán a todos por igual? ¿Tienen derechos y responsabilidades? ¿Son herramientas sofisticadas o los podemos considerar como una nueva forma de vida emergente? En esta charla se discutirán estas cuestiones. Y serán abordadas por María Vanina Martínez y Ricardo Rodríguez. Y bueno, les vamos a contar un poquito de estas personas. Vanina es docente desde 2003. Se recibió de licenciada en Ciencias de la Computación en Bahía Blanca. Luego realizó su doctorado en el área de Inteligencia Artificial en Estados Unidos, para luego continuar sus estudios doctorales en el Reino Unido. Desde más o menos 2018 es investigadora del CONICET y ese mismo año fue incluida por el diario académico IEEE Intelligence Systems entre una de las 10 promesas en investigación de inteligencia artificial más importante. Y además de todo esto, también le gusta correr. Es maratonista. Por otro lado, Ricardo Rodríguez es licenciado de Ciencias de Computación de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Computación en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor del Departamento de Computación e investigador del Instituto de Ciencias de Computación en CONICET. Se especializa en lógica y representación del conocimiento aplicados a la inteligencia artificial. Así que bueno, les vamos a dejar con ellas. Hola. Bueno, gracias Mirko, Augusto, Matías, por la presentación. Muchas gracias. Voy a arrancar yo, yo soy Vanina. Esta charla, como dijeron los chicos, es sobre sistemas inteligentes y bueno, cuestiones de ética y de impacto de uso de estos sistemas, a ver cómo nos afectan. Yo voy a arrancar, después va a seguir Ricardo, yo voy a tratar de abordar un poquito de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas inteligentes, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, como para poner un marco que nos permita ver después qué consideraciones, qué cuestiones tenemos que tratar cuando vamos a utilizar estos sistemas en nuestra vida cotidiana. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve perfectamente. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, voy a esconder esto acá y arranco, ¿sí? Bueno. Los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial tiene dos palabras. Por un lado inteligencia y por otro lado artificial, ¿sí? Entonces, para poder definir qué es este concepto, el cual hemos escuchado por todos lados, ¿sí? Hace muchos años ya, en películas, en libros y ahora cada vez más en las noticias y en otros medios de comunicación, ¿qué es este concepto de inteligencia artificial? Entonces, vamos a empezar por tratar de definir qué es la inteligencia. Según el diccionario, tenemos acá tres definiciones bastante genéricas, ¿sí? Donde uno dice es la habilidad de manejarse en situaciones nuevas de manera exitosa, comportamiento, está un poco relacionado con la noción de aprender, para aprender para poder vivir en este mundo, ¿no? La otra dice que es la habilidad de percibir las interrelaciones entre los hechos, que sabemos del mundo, de forma tal de guiar la acción hacia una meta que tenemos. Esta definición está un poco más relacionada a cómo, a las habilidades que se necesitan para resolver problemas, ¿no? Y por último, una que la relaciona con la racionalidad, dice que es la habilidad de comprender y razonar con hechos, verdades y proposiciones. Parecía que esta definición es muy abstracta y se definen en base a conceptos que son aún, por ahí, más difíciles de entender que la palabra inteligencia. Entonces, vamos a mirar una otra definición de inteligencia que viene desde el lado de la gente de computación. John McCarthy dice que la inteligencia es la parte computacional de la habilidad de lograr alcanzar metas en el mundo, ¿no? Entonces ya metió la palabra computacional ahí, como que hay un proceso que, bueno, en principio, si sabemos un poco de computación, hay un programa, hay un algoritmo, hay una secuencia de cosas que van a definir nuestra habilidad de lograr alcanzar metas, ¿no? Bien. Después de volver sobre McCarthy, pero McCarthy es uno de los padres de la inteligencia artificial, cuando allá por el año 56, 1956, un grupo de investigadores se juntaron para decir, bueno, nosotros queremos trabajar en estos temas, y acuñaron el nombre de inteligencia artificial para abarcar toda esa disciplina que ellos querían estudiar. Es difícil definir qué es la inteligencia en términos generales, ¿sí? No hay, no hay, no, los filósofos, los psicólogos, gente que trabaja en ciencias cognitivas no se ponen de acuerdo en qué es exactamente la inteligencia. Pero nosotros, con nuestra experiencia, ¿no? Y siendo seres humanos, tenemos una idea de cuáles son los atributos que una entidad inteligente muestra, ¿sí? Por ejemplo, entender, comprender las cosas que vemos, o las cosas que observamos, o que nos dicen, poder resolver problemas, problemas cotidianos, ¿sí? Por ejemplo, tengo que cocinar una milanesa, ¿no? Bueno, eso es un problema que lo tengo que resolver de alguna manera, ¿sí? O tengo que comer, bueno, tengo una posible solución, es cocinarme para comer. Aprender, ¿qué me comí la A? Aprender, ¿sí? Aprender cosas que tienen que ver con un oficio o con una carrera profesional, o aprender procedimientos, conocimiento de dominio general que necesitamos para el día en el mundo. Comprender y utilizar lenguaje, cualquier tipo de lenguaje, y no solamente el hablado, lograr habilidades, destreza y experiencia, poder modificar el entorno, ¿sí? Poder hacer cambios que afecten el entorno donde vivo, pero con el objetivo de llegar a una meta, por ejemplo, ¿sí? Construir abstracciones, sintetizar conceptos, generalizar, aplicar analogías, y todas estas ideas de que, bueno, a veces nosotros aprendemos con unos pocos ejemplos de un proceso, nos damos cuenta ya cuál es el concepto general que queremos aprender, ¿sí? Planificar y clasificar, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, yo mañana tengo que ir al aeropuerto, ¿cómo hago? Bueno, va a haber un montón de pasos que tengo que ejecutar para poder llegar al aeropuerto de tiempo. Clasificar, ¿sí? Poder decir, bueno, esto es una cosa, esto es otra, o esta situación es tal cosa, o tal otra, no solamente conocer los objetos, ¿sí? Conocerlas, y por último conocer los límites que tenemos de que tiene esa entidad de su propio conocimiento y habilidades. A ver, esto por ahí da para discutir, ¿no? Pero la idea es que pensar si necesitamos todas estas habilidades para ser inteligentes, o si podemos descubrir o conocemos entidades que las consideramos inteligentes, pero solamente usan una parte de estas, ¿no? Un subconjunto. Bien. En otros términos, ¿sí? Podemos pensar a la inteligencia como la observación de, o sea, el hecho de que alguien sea algo, sea inteligente, puede ser observando, ¿sí? Sus procesos cognitivos. Y en este sentido, nos gusta diferenciarlo en dos, ¿sí? Por un lado, los procesos cognitivos básicos que tienen que ver con, ya vamos a empezar a meter conceptos de computación, pero reconocimiento de patrones. Por ejemplo, yo voy por la calle, inmediatamente veo una cara y me doy cuenta que es mi amiga, que hace mucho tiempo que no la veo. Ahí no pareciera haber un mecanismo de razonamiento importante, ¿no? Es como que, nada, yo voy caminando, me encuentro una cara, sé que es una cara, puedo reconocer los ojos, la nariz, sin pensar, ¿no? Y después reconocer que es mi amiga, por ejemplo. Por otro lado, tenemos procesos cognitivos complejos que van a involucrar una combinación de pasos y acciones que se activan tanto en mi mente como en mi cuerpo para afrontar esa situación, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía, tengo que ir a irme y pensar, bueno, voy a ir en un taxi, voy a tomarme un colectivo, voy a pedir un Uber, ¿qué llevo? ¿Llevo esto? ¿Llevo otro? ¿Llevo campera? ¿A qué hora salgo? Bueno, todas esas cuestiones no es algo que sea inmediato. ¿Ves que yo? Ah, tú creo que lo puedo. Bueno, tal vez sí lo puedo hacer de una manera reactiva, ¿no? Pero lleva un proceso, ¿sí? Una planificación que me hace tomar decisiones, ¿sí? Y que no es algo que esté, digamos, de manera natural en mi mente, ¿no? Que lo pueda resolver de manera inmediata. Y esto se va a relacionar con los dos modelos que les voy a presentar de sistemas basados en inteligencia artificial. Ahora, esta cuestión de la inteligencia, ¿sí? Una pregunta que nos podemos hacer es si es potestad humana, o sea, solamente los humanos somos inteligentes, pues yo les decía, de la lista que veíamos, necesitamos todos, los humanos tenemos todas estas habilidades, ¿hay otra entidad que no tenga todas pero que consideremos inteligente? Por ejemplo, diríamos que es inteligente un sistema de navegación aérea que puede sincronizar y coordinar un sistema complejo. Tomar decisiones autónomas, como planificar la ruta y modificar su comportamiento de acuerdo al tráfico que haya, con una fiabilidad del 100%. Yo no lo leo así, te imaginas un dron súper topado, volando y esquivando gente, si es inteligente. Bueno, pero esto es lo que hace un mosquito, ¿sí? Lo hace todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando vayamos, si bien el modelo de inteligencia que nosotros consideramos, en general, es el modelo humano, tenemos que pensar que puede haber grados de inteligencia. Bien. Ahora, entonces, habiendo charlado un poco, ¿no? Sin definir lo que es la inteligencia, pero habiendo charlado un poco lo que es, ¿podemos definir inteligencia artificial? Como dije en un principio, tiene dos partes este concepto. La inteligencia, que es lo que quiere lograr, y la calidad de ser artificial, ¿sí? Es decir, que está creado de manera artesanal por alguien, en este caso por los seres humanos. De vuelta, Macarty define a la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes de computadoras. Fíjense, en la definición de Macarty, es muy amplia. Fíjense, especialmente en programas inteligentes de computadoras, pero no necesariamente, ¿sí? Podríamos pensar que existen otro tipo de artefactos que puedan ser construidos de manera tal que sean inteligentes. A lo largo de la historia de la inteligencia artificial, yo les dije que este grupo de científicos se reunió en 1956 como para poder darle un límite y un alcance a lo que querían estudiar, ¿sí? Pero bueno, la inteligencia artificial pensada en términos de inteligencia computacional, si los programas pueden pensar o no, ya viene de un poco antes de un trabajo de Alan Turing donde se plantea estas preguntas, ¿no? A partir de ese momento se han proliferado distintas metas dentro de lo que es el área de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. En particular, nosotros vamos a identificar hoy dos modelos, ¿sí? El foco en comportamiento humano, o sea, que son los sistemas que tratan de simular exactamente los procesos cognitivos, ¿sí? O el comportamiento humano, exactamente como lo hace el humano, o como se destine dentro del humano. Y el foco en construir programas que muestren características inteligentes, por ejemplo, algunas de las habilidades que vimos en las primeras transferencias, pero de la manera que sea, no tiene por qué simular los procesos humanos. Y en estas dos grandes ramas es más o menos donde se han hecho grandes avances, sobre todo en la última, ¿sí? El hecho de decir, bueno, quiero un sistema que parezca inteligente, que se comporte de manera inteligente, no me importa cómo lo hago, no tiene por qué ser directamente como lo hacen los seres humanos. Y bueno, dentro de los avances de la inteligencia artificial, las dos grandes áreas de estudio donde se han desarrollado muchos modelos son la inteligencia artificial conducida por conocimiento y la inteligencia artificial conducida por datos. La inteligencia artificial conducida por conocimientos supone, ¿sí? Que la noción de inteligencia es la habilidad humana de comprender el mundo creando representaciones del mundo en nuestra mente, ¿no? ¿Con qué? Por medio de símbolos. Hay una abstracción que nosotros hacemos de lo que son los objetos que tenemos en el mundo, y nosotros razonamos, tomamos decisiones, y todos los procesos cognitivos complejos que dijimos recién, manipulando esos símbolos. Y además existe un conjunto de reglas que pueden ser muy complejas, pero pueden pensarlas como una regla básica podría ser, si tiene bigotes, oreja, y cola, y pelo, es un gato, ¿sí? Por ejemplo. Pero pueden ser mucho más complejas porque nos tienen que ayudar a razonar y para poder vivir en este, para hacer todas las actividades que hacemos como seres humanos, ¿no? Pero bueno, la idea de esta rama de la inteligencia artificial es que existen estos símbolos, existen estas reglas para manipular los símbolos, y que esas reglas las podemos describir, las podemos descubrir, y escribirlas, ¿sí? En una computadora, básicamente. Si ustedes buscan, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia artificial conducida por conocimiento? Van a encontrar palabras como representación de conocimiento, ingeniería de conocimiento, ontología, sistemas de soporte de decisión, razonamiento automático, lógica, 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 mucha matemática y filosofía, ¿sí? Estas son como las palabras más relacionadas con esta área de la inteligencia artificial. Les doy un ejemplo muy rápido de lo que es un sistema basado en conocimiento, un sistema inteligente basado en conocimiento. Por ejemplo, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos un cuerpo de leyes, nuestra constitución, ¿sí? Y podemos representar esas leyes en forma de reglas en un lenguaje computacional, ¿sí? Reglas como las que les decía recién. Si tanto y tanto, entonces tanto. Si tanto y tanto, y tanto, entonces tanto. Poder ejemplo. Pueden ser mucho más complejas. Supongamos que nosotros podemos representar esas reglas dentro de la computadora, ¿sí? Además de las reglas en sí, vamos a tener que poder representar cosas como que una regla implica a la otra, ¿no? O que una ley subsume a otra, o que la implica, o que la contradice, o que la generaliza, ¿sí? Todo eso se puede representar por medio de una teoría lógica. Y después tenemos, una vez que tenemos definido esto, tenemos el siguiente problema. Se derogó una ley. ¿No? Entonces el problema que tengo es ahora, bueno, ¿cómo hago ahora yo para modificar mi conjunto de leyes de manera tal que refleje el cambio y que esa ley no se implique más, o sea, no se derive más? No se pueda extraer de vuelta de lo que me quede a mí del código penal. ¿Y cómo hago para que esos cambios sean mínimos? Bueno, esto que acabo de definir, es, por ejemplo, lo que diríamos que es un sistema de dinámica de creencias, o de dinámica de normas, por ejemplo, y es exclusivamente basado en conocimiento. Fíjense que lo que estamos diciendo es que las leyes son estos objetos que nosotros podemos representar y los podemos manipular, y uno de los problemas que se puede presentar es esto de cómo manejamos la dinámica de esto. Tengo que apurar porque si no, no llego. Y Ricardo se va a enojar. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial conducida por datos. Que ustedes deben haber escuchado probablemente hablar sobre aprendizaje automático, deep learning, aprendizaje profundo, ciencia de datos, Bueno, todos estos conceptos están bastante relacionados, pero se gobiernan básicamente por la misma idea, que a partir de los datos vamos a ser capaces, los algoritmos, las computadoras, son capaces de encontrar patrones, patrones que son significativos, ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo encuentran esos patrones dentro de los datos? Bueno, básicamente lo que tratan de hacer es ajustar una función, tratar de aproximar una función de acuerdo a los datos de entrada que tienen. Hay distintos tipos, supervisados o no supervisados, las redes neuronales son una, un modelo particular, que además hay distintos tipos de redes neuronales, que corresponden a modelos conducidos por datos. Yo les voy a mostrar un ejemplito, por ejemplo, uno de los problemas más clásicos, unos problemas clásicos que se resuelven con este tipo de modelos, es esto que les decía de clasificación, un problema de clasificación, dado un objeto, una situación o algo, poder determinar de qué clase es. Por ejemplo, podemos pensar en reconocer hongos. Un sistema de reconocimiento de hongos, lo que haría es, en base a ciertas propiedades de los hongos, poder decidir, por ejemplo, si es un hongo comestible o un hongo no comestible. En general, esto, nosotros en nuestro país no es muy común, pero en Europa, donde hay muchos bosques, tienen en muchos años mucha tradición de juntar hongos, y comerlos o no comerlos, analizarlos, van por los bosques juntando hongos. Esto se hace de una manera manual, de acuerdo a ciertas propiedades que los expertos consideran que son importantes para determinar si es comestible o no comestible, se puede tratar de definir los valores de esas propiedades para ver si el hongo es o no comestible. Bueno, ahora, con la posibilidad de tener redes neuronales, de tener estos sistemas automatizados que pueden analizar mucha cantidad de datos, le podemos dejar el trabajo a ellos. Por ejemplo, implementar un algoritmo basado en una red neuronal que tome una gran cantidad de fotos de hongos, y sola, ajustando una función interna, el algoritmo va a descubrir cuáles son las características que hacen que un hongo sea comestible o que no lo sea. Esas características las va a descubrir prácticamente de manera automática, tal vez con un poquito de ayuda del ingeniero para asegurarse que se esté enfocando en features, se le llama, en características interesantes, pero en general esas características se descubren solas, se entrena el algoritmo con muchos datos, y después lo vamos a validar. ¿Cómo lo validamos? Le vamos a dar datos nuevos, fotos de hongos nuevas que no haya visto nunca, y vamos a ver qué nos dice. Nos va a decir, le damos una foto y nos dice, este es venenoso. Y nosotros ya sabemos, porque esta es la parte de validación, nosotros ya sabemos si este hongo es venenoso o no. Entonces, si la pega, buenísimo, puntito a favor para el sistema, si no la pega, vamos a tener que volver a reentrenar la red, dándole nuevas fotos para que pueda acomodar internamente los valores internos, ajustar mejor esa función, y poder de esa manera respinar los patrones que tiene para identificar cuándo algo es posible o no. Una vez que estamos contentos de validarlo, de que la performance, de que se comporta bastante bien, o lo suficiente bien, o es perfecto, ya lo podemos despachar, y ahora lo podemos tener en nuestro teléfono, y le sacamos una foto a un hongo que nos encontramos por la calle, y automáticamente nos va a decir si se puede comer o no se puede comer. Yo estoy de una simplificación muy, hice una simplificación muy grande de lo que son los sistemas de inteligencia artificial basados en datos, en particular me referí a redes neuronales, fíjense que este dibujito es como si fuera una red, se le llaman neuronas, neuronales, porque de alguna manera cuando arrancaron, cuando pensaron en esto hace 30, 40 años, trataban de imitar de alguna manera el funcionamiento del cerebro humano, entonces tenemos neuronas que entran información y entran información de acuerdo a una función matemática que computan adentro, y se llaman redes neuronales profundas cuando estas capas del medio que ven acá, cuando tienen varias capas acá en el medio, sino las redes neuronales comunes en general tienen una sola en entrada, una capa intermedia y la salida. Cuando son profundas, tienen muchas capas que le permiten hacer patrones más ajustados con los datos y también manejar muchos datos de manera no supervisada, sin tener etiquetas. Bien. Otro ejemplo donde se utilizan yo les di medio un ejemplo de juguetes con lo de los hongos, pero podría ser factible, de hecho existe una aplicación que el otro día estaba jugando con ella que uno le puede sacar una foto a una planta a una hoja y te da características de eso. Bueno, probablemente eso no sea basado en un sistema de inteligencia artificial, sino que tiene una gran base de datos y hace algún tipo de reconocimiento, o por ahí sí, capaz que la verdad es que no lo sé, pero es algo que se podría usar que todo digamos es para uso cotidiano. Otro tipo de aplicación es el reconocimiento facial, esto lo tenemos por todos lados, lo tenemos para abrir nuestro teléfono, para loguearnos en la cuenta del banco, en las cámaras de seguridad, en un montón de ciudades a lo largo del mundo se están implementando con distintos objetivos. Y la mayoría de estos sistemas están implementados con un sistema de inteligencia artificial basado en datos que más o menos corresponde a las ideas que yo les saco a Edad. Bueno. Bueno. ¿Me toca? ¿Me switcharon o no me switcharon? Sí. Ok. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno. Lo que Vanila les hizo fue esencialmente dar una idea de lo que es el modelo de inteligencia artificial y cuáles son las ideas principales de inteligencia artificial. Una cosa que sucede con esto es que todo el tiempo le estamos dando a estos sistemas de inteligencia artificial la capacidad de tomar decisiones por nosotros. Ok. Y eso es lo que estamos poniendo en discusión y estamos poniendo en algún momento llamando la atención de eso. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos computadoras que conducen autos y que en forma totalmente automática y que usan sistemas muy complejos de inteligencia artificial. Hay sistemas de diagnóstico, ahora hay sistemas de diagnóstico de cáncer que esencialmente miran tomografías computadas y reconocen zonas blancas, zonas blandas donde están los tumores. Y así hay un montón de cosas. Cuando ustedes piden un crédito en un banco esencialmente quien hace la primera selección, el primer criterio, el primer filtro es uno de estos sistemas. Entonces la pregunta es cuando estos sistemas toman las decisiones ¿lo hacen con algún criterio que podrían justificar? ¿Toman en cuenta algunas cuestiones éticas o son totalmente arbitrarias? Bueno, arbitrarias no son, pero digamos aparecen una serie de cuestiones dilemas que se plantean de un coche que se maneja automáticamente. ¿Qué va a hacer si tiene que en algún momento chocar o va a llevarse por delante a alguien? ¿A quién va a priorizar? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Va a tratar de chocar o llevarse por delante a la gente que esté por delante o va a chocar una pared para esquivar a las personas con la posibilidad de que el conductor muera fatalmente en ese choque? La cuestión es ¿por quién va a decidir? ¿Por quien está dentro del coche y es el dueño del coche o por alguien que está cruzando la calle? Ese tipo de cosas son el tipo de cosas que aparecen aquí y entonces bueno aparece la discusión de las cuestiones éticas y la ética tiene que ver justamente con las cuestiones de carácter o de costumbre y esencialmente es una rama de la filosofía que lo que permite delimir son las cuestiones de qué está bien o qué está mal y lo que está bien está mal en algunos casos hay un criterio general a nivel humanidad por ejemplo a nivel legal y a nivel internacional los derechos humanos son reconocidos por todos los estados que pertenecen a las regiones unidas y ahí hay una tabla raza que es transversal a todos los países pero hay algunas cuestiones morales que no están tan claras por ejemplo las cuestiones de género en algunas sociedades no voy a ser nombre pero en algunas sociedades no son lo mismo que en las sociedades occidentales y en otras sociedades occidentales se manejan de la misma manera cuestiones como la homosexualidad pasa lo mismo también tiene que ver con el tiempo hace 20 años atrás las cuestiones de homosexualidad eran planteadas de una manera en Ila Líos casi 50 donde nos mandaban un tratamiento químico a como se vive hoy la homosexualidad la posibilidad del reconocimiento del respeto que se plantea hoy por hoy digamos entonces estas cuestiones son las que voy a tratar de comentar un poco y son las que vamos a tratar de cuál sería el espíritu el espíritu es bueno tratemos de que las computadoras tengan un módulo o en los sistemas de inteligencia artificial de alguna manera tengan un módulo ético pero por qué les parece por qué esto es necesario o déjenme darles algunos ejemplos pero antes discutamos algún ejemplo de qué significa ética para que lo entiendan lo tengan más claro por ejemplo claro por ejemplo es si yo les planteo una cola un elemento social donde ahí no hay reglas no hay no hay la ley que planteé cómo debería ser una cola hay una regla de transmisión social ustedes de chicos saben que hay ciertas reglas sociales por una cola aún si no aún si no hay si no hay fila o sea una cola no requiere una fila yo voy a yo soy el comprador designado en mi familia yo soy el que sabe hacer las compras cuando llego a la verdurería llego y digo ¿quién es el último? entonces alguien dice yo y entonces bueno yo estoy detrás tuyo y a partir de eso yo soy el último y quien venga detrás mío va a pasar lo mismo y yo voy a esperar a que atiendan a la persona que dijo que era la última para que después me sepa que me toca mi turno y todo lo demás no se discute ¿de acuerdo? y si alguien se quiere pasar de vivo y se pone delante del negocio todo el mundo le va a decir ¡eh! que hay cola y está claro que significa eso ¿no? y se sabe que no se rompen las colas y en todo caso este criterio también tiene excepciones si llega un señor mayor con dificultades para caminar con un bastón todo el mundo le va a decir señor pase usted primero hay ciertas excepciones ¿de acuerdo? y las colas también se pueden modelizar hay sistemas de simulación de colas es el dibujito que el diagrama que les puse todo al costado es un dibujo típico de flujo de colas ahora en esos modelos de simulación que se conocen son modelos matemáticos las cuestiones de ética si están incorporadas bueno en general no ¿se podrían incorporar? bueno se podría no es común pero se podría en estos sistemas es muy simple y no hace falta en general o se puede incluir un elemento pero veamos algunos ejemplos donde llama la atención y donde los sistemas de inteligencia artificial se usan para generar discriminación y por eso tenemos intención de poner de alguna manera algunas cuestiones éticas en el tablo no sé si ustedes lo saben pero cuando ustedes hacen compras por internet hoy por hoy los sistemas que trasean las compras suelen hacer recomendaciones de precios les suele mostrar el precio de compra la oferta de compra a un precio distinto depende de donde estén ustedes donde sea la dirección de su IP por ejemplo depende del barrio de acuerdo de acuerdo del código del código barrial del código postal determinado que se identifica de que ustedes son de una familia de clase alta respecto a una familia pobre lo que sea eso digamos les da distinto precio y eso tiene sentido está bien bueno es el pero eso hoy por hoy se hace y mucha gente lo critica entonces hay discriminación de precios los sistemas de inteligencia judicial permiten este tipo de precios de acuerdo cosas parecidas pasan con con estas cuestiones por ejemplo ustedes saben que hay sistemas que de avisos de avisos laborales cuando ustedes están buscando trabajo les hace recomendaciones de trabajo y si ustedes son este varones les hace ciertas propuestas y si son mujeres les hace determinada otra propuesta y además hasta les puede condicionar la oferta de el sueldo ¿no? esto también parece un problema ¿ok? entonces de vuelta estamos hablando de discriminación y estamos hablando de discrecionalidad por parte de un sistema que no tiene ningún control humano estos sistemas no tienen control humano hacen ofertas y hacen propuestas sin que haya un control humano está bien está mal tiene criterio propio tiene algún criterio ético está bien bueno evidentemente estos ejemplos muestran que estas propuestas tienen cejo ¿ok? por ahí muchos de ustedes no lo sepan pero por ejemplo en Estados Unidos hay un sistema que se llama COMPAS que se usa que los jueces lo usan para decidirse y le dan libertad condicional a un preso o sea un preso está en la cárcel entonces solicita salir a prisión condicional y entonces el juez evalúa si tiene posibilidades o no de que reincida que cuando esté en la calle vuelva a delinquir y resulta que utiliza este sistema COMPAS que considera mira los ejemplos de presos que ya tenían saber quién tiene condiciones particulares de quiénes reincidieron y quién no y trata de armar un patrón para identificar cada caso particular cómo se parece a los casos anteriores esto también pasa por ejemplo en las compañías de seguro si alguien es joven el software que chequea qué tipo de póliza le va a dar a uno automáticamente lo asocia a uno con cierto patrón de jóvenes y si los jóvenes los tienen categorizados como que tienen un índice de accidentes más alto a uno le va a venir porque porque joven le van a imponer una un un tipo de seguro más caro porque es más peligroso por decirlo de alguna manera bueno esto pasa lo mismo pero el problema es que la población carcelaria en Estados Unidos es tres o cuatro veces más grande de negros que de blancos entonces si uno es blanco tiene cierta probabilidad de que se la conceda y si uno es negro tiene otra posibilidad de que se la conceda y eso de vuelta no hay ningún criterio no está claro para peor estos algoritmos la pegan solo en el 61% de los casos pero se usa y se usa mucho y en general está comprobado que los jueces siguen la recomendación porque no se quieren arriesgar no voy a si el sistema me dice que se puede se puede escapar o que va del íntimo de nuevo yo no voy a arriesgar a que contradecirlo bueno hay muchas discusiones de esto entonces es un problema estos sistemas también pueden violar nuestra prioridad hay un sistema que se usó en Estados Unidos que podía predecir la tendencia sexual de una persona entonces la pegaba con un índice muy alto para mujeres y para varones entonces sabía si era heterosexual o homosexual eso simplemente por sobrar la cara y sin pedir ningún permiso bueno eso parece que es la condición sexual parece que es una cosa privada de cada uno y no tiene que deberarse a través de un sistema y un sistema por qué catalogarme en una u otra condición ¿de acuerdo? de vuelta estas son cuestiones éticas que se están violando de alguna manera ¿no? hay alguien que se tomó el trabajo de verificar cómo funcionaban la precisión de los sistemas que existen de reconocimiento de caras que fue lo que mencionó un poco Vanina recién hay muchas herramientas y muchas herramientas que se usan y que son libres de libre uso y se puede ver que si uno es de test blanca tiene una tasa de éxito si es varón y una tasa de éxito si es blanco y mujer y va decayendo si uno es negro y la razón por la que pasa eso nosotros lo sabemos es porque hay menos ejemplos hay menos fotos pero pasan y los sistemas que aprenden en base de datos les pasa esto tienen sesgos sesgos que dependen de la cantidad de casos en los que aprendieron ¿de acuerdo? entonces lo mismo pasa por ejemplo en la web si uno pone si hace una búsqueda en Google de ejecutivos de SEO todos los ejemplos que primero le van a aparecer en las varias y varias primeras páginas van a ser fotos de hombres no van a aparecer mujeres ¿de acuerdo? pero si ustedes hacen la misma búsqueda en Google pero ponen house cleaners o sea limpieza de la casa todos los rostros que van a aparecer y todas las focas van a ser mujeres eso también es un C ¿de acuerdo? y esto de vuelta son buscadores que funcionan automáticamente ahora si uno busca ejemplos va a ser muy difícil si uno quiere usar esta información para algo después la sesgada la decisión que uno va a tomar va a ser sesgada entonces la cuestión es que bueno esto produce asimetrías y estas asimetrías ¿por qué asimetrías? porque los estados y las empresas tienen mucha más capacidad de tomar datos que nosotros como usuarios y de acceder a los datos usuarios de controlarlos ¿ok? las empresas les aclaro que Google Facebook por ejemplo tiene una un departamento entero que trabaja para predecir o caracterizar las condiciones psicológicas y de personalidad de la gente a través de su perfil de Facebook y parte de eso tiene que ver de alguna manera para poder ofrecerle cosas y de ahí a un paso de manipularlo es un pasito digamos ¿no? y de hecho ya se hizo recuerden que al principio de los 2014 Facebook perdió 50 millones de perfiles y se supone que eso fue usado para manipular el criterio de votación de los Estados Unidos en la elección que finalmente ganó Trump ¿de acuerdo? y no fue la única vez que pasó eso en el Brexit Cambridge Analytica que fue la que finalmente se quedó con los datos de robados de Facebook volvió a aplicar la misma tecnología para manipular entre comillas manipular digamos pero para orientar las decisiones de la gente que estaba indecisa en el Brexit y aparentemente se considera que un tacto fue importante hay mucha gente que ha estudiado estas cuestiones subliminales no voy a hacer hincapié en esto pero digamos la manipulación de los motores de búsqueda y esto es importante entonces estamos diciendo que hay una serie de criterios que se violan que se pueden violar a partir del uso tendencioso de las técnicas de inteligencia por ejemplo hay un sistema que se llama GPT-3 que permite generar texto sintético totalmente o sea una nota periodística entera que no solo la construyó un programa son bastante buenas y algunas son difíciles de reconocer que no son de ninguna y algunos permiten construir lo que se llama Deep Fights que son falsas noticias yo no voy a hacer hincapié pero hay una cosa muy interesante hay unos programas que permiten modificar a partir de fotos permiten modificar lo que una persona dice uno puede hacerle decir a cualquiera persona hay unos ejemplos muy divertidos Obama donde dice cosas disparatadas que de ninguna manera le podría haber dicho y si uno mira el video mueve la boca se mueve la cabeza y no puede reconocer que efectivamente no es voy a seguir avanzando pero la idea es que hace ahora principio de años los ingleses como justamente en época de pandemia no se podía tomar el examen para ingresar a las universidades el ministerio de educación inglés usó un sistema de inteligencia artificial para hacer un ranking de los estudiantes que querían entrar a las universidades y ese ranking terminó siendo tendencioso porque al final la gente que venía de barrios pobres barrios pobres que venían de cierto tipo de escuelas que tradicionalmente tenían poco ingreso a las universidades automáticamente cualquier lo estoy diciendo burdamente pero en principio cualquier solicitud que viniera de esas escuelas caía bajo la priorización entonces realmente hubo muchos problemas el algoritmo funcionó peor muy mal la gente estaba muy enojada entonces sobre estas cuestiones éticas en particular la comunidad económica europea viene discutiendo mucho cómo hacer para de alguna manera evitar que pasen estas cosas para eso empiezan a discutir bueno evidentemente los sistemas de inteligencia artificial tienen que tener en cuenta el respeto a la autonomía humana tienen que prevenir el daño tienen que actuar con equidad tienen que poder dar explicaciones muchos de los sistemas con los que estoy hablando recién nos dan explicaciones por qué toman la decisión por qué me selecciona para un crédito un sistema por qué no me selecciona para un trabajo por qué me da determinados avisos todo eso no se puede saber estos sistemas basados en datos que contó van a ir a no dar explicaciones entonces termino mi charla con una reflexión final el peligro de la idea no se sitúa de acá hay mucha gente que está pensando en las en las imágenes julibudenses de los sistemas de inteligencia artificial que son robots que no eso son fantasmas que puede ser que suceda pero el problema de la inteligencia artificial es hoy en el presente y hay amenazas de la privacidad de la equidad de la eliminación de puestos de trabajo las armas autónomas que es una cosa que Vanini y yo participamos fuertemente en la campaña de Stop Tire Robot es una cosa que se está discutiendo ahora y existen los drones que disparan misiles y toman municiones y este tipo de tecnologías todavía van a marcar más las cuestiones norte y sur políticas norte y sur la diferencia entre países ricos y países pobres y también entre personas ricas y personas con más dificultades por eso lo que nosotros creemos con Vanini es que hay que preocuparse y que debemos evitar y justamente las cuestiones de éticas que se plantean en los sistemas de inteligencia artificial tienen que ver esencialmente con eso ¿de acuerdo? bueno nada esto era para darles un panorama para preocuparlos y para que invitarlos a que se sumen a ocuparse de estas cuestiones gracias bueno muchísimas gracias a Ricardo y a Vanina tenemos un par de consultas que estuvimos viendo en el vivo de YouTube y bueno queríamos preguntarles por ejemplo una pregunta que hacía Candela ¿en qué se puede diferenciar esta época donde un sistema de inteligencia artificial pueda desplazar a personas de su trabajo como por ejemplo un sistema de seguridad reemplace al personal de vigilancia con la época de la primera revolución industrial cuando por ejemplo granjeros fueron desplazados por máquinas cosechadoras o después del fordismo cuando se automatizaron procesos en una producción en cadena ¿cuál sería como por ir si hay diferencias o esto sería o por ir la inteligencia artificial daría el pie a la siguiente revolución industrial ¿vos o yo Barín? Arriba vos después digo algo Ok a ver la primera cosa es sabemos que todos esos procesos generaron crisis económicas y crisis sociales muy importantes la discusión es tratar de evitarlo lo que estamos tratando de hacer es que evitarlo ¿cuál es el problema puntual que se da ahora? es que estos procesos tienen una velocidad de cambio mucho más grande que lo que pasaba en el fordismo o que pasaba en el cambio o revolución de pasar de lo rural a lo industrial estamos hablando de esto estamos hablando que es mucho más rápido entonces aún cuando lo estemos discutiendo en aquel momento no se discutía y sorprendió a todos por una cuestión de que no había interés en discutirlo pero aún cuando lo estemos discutiendo ahora lo que es importante es que si no tomamos acciones rápido y rápido estoy hablando de acá a 10 años la crisis que va a producir va a ser la misma que se produjo en ese tiempo por la velocidad de cambio también no va a haber posibilidad de reacción no va a haber plan de contingencia que se pueda resolver en 20 años hay que empezar ahora ese es el punto el fenómeno puede ser el mismo si no se hace nada ¿vale? sí no en relación a eso por ahí la respuesta que mucha gente da a eso es justamente bueno no se terminó el mundo con el fordismo y con la y con la con la industrialización ¿no? y dicen bueno toda esa gente se debería poder toda esa gente que no va a hacer más ese trabajo por ejemplo automático se debería poder transformar en otro en otro tipo de de empleado ¿no? o de hacer algún otro tipo de actividad pero justamente por esto que dice Ricardo que la velocidad de cambio es tan grande para que eso sea efectivo para que efectivamente si vamos a reemplazar por procesos automatizados a muchos de los oficios o de profesiones que tenemos hoy tenemos que ver en cuenta el tiempo en el que lo hacemos porque retransformar a esa parte de la sociedad desde un punto de vista de educación por ejemplo es muy costoso y además lleva tiempo nosotros la otra vez discutíamos medio en chiste medio en serio ¿no? si llegado el momento no vamos a tener que pensar en tener un cupo para seres humanos ¿no? porque a ver por supuesto que la automatización puede generar mucho valor desde el punto de vista económico para las empresas de performance de un montón de cosas o sea el argumento a favor de automatizar es muy fuerte ¿no? pero también tenemos que evaluar el impacto que va a tener eso ¿no? y hasta dónde podemos permitir realmente que esos cambios se hagan sin perjudicar a la sociedad Genial muchísimas gracias Dejame agregar algo más porque me parece que es importante un proceso que se está dando ahora es un proceso de concentración está concentrando el mercado una cosa que está pasando que es que Google Facebook IBM están monopolizando el mercado están comprando a rabiar otras empresas pequeñas y cada vez que una empresa pequeña hace un desarrollo puntual de inteligencia artificial se lo compran desaparece la empresa se la comen y se llevan se llevan todo el grupo de investigadoras que estaban allí se lo llevan a su empresa hay un proceso de concentración muy grande ¿ok? ¿una monopolización? ¿cómo? una monopolización sí, sí por eso hay una posibilidad además aumenta todos estos sistemas aumentan el control social eso también es muy importante esas cosas son las cosas nuevas digamos entonces es preocupante genial Mirko no sé si querías tengo otra pregunta de Lautaro pero antes quiero decir algo me hacen pensar en series como Mr. Robot no sé si la vieron pero me siento muy identificado con la respuesta que acaban de dar con esa serie pero bueno volviendo a Lautaro Lautaro dice pero al estar hablando de sistemas de inteligencia artificial ¿qué tiene de malo que reconozca estos patrones? estos que decimos que son discriminatorios ¿qué tiene de malo? ¿por qué está mal? si está reflejando la realidad es un argumento válido lo que dice Lautaro refleja la realidad el tema es si nosotros ya como humanos hay ciertos comportamientos que no queremos repetir que no queremos realizar ¿por qué se los vamos a permitir a los algoritmos? ¿simplemente porque son automáticos? ¿porque es una manera más fácil y más barata? si un juez como en este caso de lo que mostraba Ricardo de Compas se le prueba se le puede probar que el juez toma tiene actitudes de discriminación eso no va a ser tolerado por la sociedad entonces cuidado que en el avance de automatizar y de hacer mejor las cosas no volvamos la sociedad hacia atrás en valores que nosotros ya hemos ya hemos logrado conseguir ¿no? los derechos humanos cualquier persona que viole un derecho humano va a ser ajusticiada evaluada castigada lo que sea ¿sí? no porque lo haga una máquina tenemos que volver atrás y permitírselo genial no sé si Oscar querías Ricardo querías decir algo no 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 y vamos con una última preguntita para cerrar ¿qué podríamos hacer en concreto los estudiantes docentes investigadores o futuros estudiantes incluso de computación para evitar estos problemas a nivel también de leyes ¿no? a ver ¿quién se preocupa en regular estas cosas? en principio lo que hay que hacer es empezar a preocuparse creo que lo primero que hay que hacer es generar más crítica para que la gente para que todos entendamos para mí los cambios se producen por generar masa crítica o sea si la gente no se empieza a preocupar en términos masivos de que esto es un problema no van a aparecer las soluciones o sea las soluciones ya sabemos cómo funciona el sistema político el sistema político reacciona cuando hay la queja digamos o sea miren el ejemplo de Inglaterra con los exámenes que lo puse porque me parece a mí los políticos arbitrariamente tomaron porque les resultaba fácil tomaron la decisión hasta hasta se tomaron el trabajo y justificaron y dijeron vamos a tomar una probabilidad normalizada así no se desprende demasiado no hay demasiadas colas muy grandes pensando que eso le solucionaba el problema fue peor fue peor porque eso entonces la gente salió a protestar y entonces efectivamente dieron marcha atrás lo tuvieron que resolver yo creo que ahora no hay mucha conciencia de estos problemas entonces en tal y cuanto no haya conciencia difícilmente se van a solucionar o sea nosotros con Vanina hemos participado en charlar con algunos legisladores no tienen idea de este tipo de cosas y no solo son los legisladores argentinos si uno mira los debates que se dan en Estados Unidos de los senadores o los legisladores de Estados Unidos con respecto a los a la gente de Facebook a la gente de Google al CEO de Google las preguntas que a veces les hacen son para pegarles para decirles por favor tengan un mínimo de pudor no pregunten esa tontería pero bueno no saben entonces en tanto y cuanto no haya una demanda de la sociedad por la cual aprendan se hagan asesorar no va a dar el cambio no va a haber problema no se va a reversolución yo creo que además este tipo de sistemas complejos no alcanza con una legislación hace falta que haya un órgano que así como ahora existe en Argentina en muchos países un órgano que maneja los datos una agencia de datos lo mismo debería parecer con las herramientas de inteligencia algo que podemos hacer a un nivel más local como ingeniero como estudiantes es pensar en estos problemas y cuando estemos por resolver un problema estamos haciendo un programa estamos trabajando para alguien pensar si lo que estoy haciendo puede tener alguna de estas cuestiones alguna de estas implicancias y pedir ayuda porque probablemente uno no puede darse cuenta de todas las implicancias que tienen pero sí pedir por ejemplo tener un equipo multidisciplinario y representativo de la porción de la sociedad a la cual va a afectar un sistema para poder pensar en estos términos muchas veces me ha pasado de hablar con colegas ingenieros en sistemas no es cuestión mía yo programo lo que me dicen yo no sé para qué lo van a usar o a veces cuando tenés una idea de que lo van a usar bueno pero alguien ya lo tiene que haber pensado eso y no probablemente no entonces también es un poco responsabilidad nuestra que cada línea de código que nosotros escribimos puede tener una importancia muy grande en el impacto de ese programa porque esto no tiene que ver solamente con sistemas de inteligencia esto aplica a todos los sistemas de software que los usamos prácticamente todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana genial genial tengo una pregunta más hay varias una dice Valeria dice puede ser que Facebook sugiera amistades que no tengan nada en común basado en otros cruces de información si no no nos olvidemos como decía Ricardo son monogopolios no me acuerdo como se dice no es un monopolio pero bueno Facebook tiene muchas aplicaciones no solamente Facebook tiene varias otras aplicaciones de redes sociales que usa y estoy absolutamente segura que las cruza no hay duda yo dejé de usar Instagram porque sé que es de Facebook digamos que no quiero que me crucen por otro lado también que no sean de ellos sí, sí absolutamente Whatsapp también es en Facebook y Whatsapp es en Facebook ¿la dejaste también? Whatsapp me cuesta más pero uso Telegram por ejemplo que tiene varias ventajas además Augusto sí tenemos otra consulta y bueno hablando de esto de las regulaciones no hay ninguna regulación a control o control a nivel global o por ahí dependiendo de cada país hay algunas regulaciones o incluso hay organizaciones que quieren hacerse cargo de esto no sé si seguramente debe haber pero que por ahí no llegan al poder que necesitarían para regular en realidad sí ahora de los últimos 10 años se viene debatiendo mucho de hecho a principios de este año por ejemplo para cargarles una idea de el Vaticano firmó un acuerdo marco con IBM y con Microsoft de compromiso de que sus herramientas van a cumplir ciertos criterios éticos y que van a resguardar los van a respetar y van a promover por ejemplo la semana pasada Microsoft sacó una herramienta justamente para evitar la fake news hay una herramienta que trata de reconocer cuando un video fue manipulado o cuando un texto fue manipulado y eso salió la semana pasada justamente por las críticas que hubo de manipulación de las elecciones en Estados Unidos hace cuatro años atrás como ahora hay unas elecciones aprovechar la situación marketinera y sacaron esta herramienta no sé qué tan bien funciona veremos técnicamente parecen interesantes a nivel mundial no existen regulaciones el único ejemplo de lo más cercano es el GDPR en Europa que trata que está tratando desde hace unos años poder poner cuestiones regulatorias sobre la propiedad de los datos y otras cuestiones de privacidad de datos personales y sí por suerte hay cada vez cada vez más instituciones organizaciones que están intentando hablar de estos temas crear recomendaciones el instituto por ejemplo AI Now a ver ayudame con otros Rick que no me acuerdo los nombres partnership AI hay varios que están trabajando de manera digamos independiente ¿no? sin estar asociados directamente a empresas o a estados particulares que están trabajando en estas cuestiones por ejemplo la última de la última el último borrador que sacó la Unión Europea sobre cuestiones de inteligencia artificial este tipo de organizaciones hacen por ejemplo AI Now hizo una crítica muy específica para tratar de mejorar ese borrador entonces bueno hay muchos hay muchos movimientos pero todavía no hay ni acuerdos ni sobre todo globales y salvo lo de Europa a nivel nacional tampoco claro tengo una pregunta más nos llueven preguntas pero vamos a tratar de responder algunas dicen dado que se generan sesgos a través de inteligencia artificial ¿hay una forma de poder modificarlos? y si se puede hacer o si se está haciendo de ver a cosa ontológica los sesgos no son de la inteligencia artificial los sesgos son nuestros a ver si queda claro la sociedad va evolucionando nosotros nosotros vamos poniendo reglas de juego que a veces para condicionar nuestro comportamiento en un sentido ético por ejemplo hace 100 años atrás la gente se batía en duelo sacaba un decía yo te bato batámonos a duelo para resolver esta situación eso estaba permitido hoy está prohibido eso es un avance matar a alguien ahora está penado por la ley la mano propia ya no existe hasta hace 200 años atrás existían los pistoleros uno podía ir armado por la calle tranquilamente lo que digo es que las cosas evolucionan y hay legislación y nosotros como sociedad decidimos qué es lo que está éticamente y qué está mal éticamente y tratamos de tener comportamientos afines a eso y los sistemas aprenden en base a nuestros datos entonces si estos sistemas aprenden de los datos viejos y nosotros no les seleccionamos qué cosas son las que deberían respetar y no sesgar bueno van a aprender lo que aprendemos nosotros Microsoft tuvo un generador de chatbot que aprendía de las charlas de la gente y lo tuvieron que sacar de línea rápidamente porque era xenófobo homofóbico era una porquería o sea podemos decir que la inteligencia artificial ahora es como una persona de hace unos par de años atrás que nos ayuda automáticamente con los criterios que se manejaban antes no de hace unos años atrás de hoy claro por ejemplo GPT-3 que es un modelo de lenguaje que deben haber escuchado en noticias últimamente un modelo muy fuerte que funciona muy bien para procesamiento del lenguaje natural y creación del lenguaje otra vez yo decía bueno sí es básico se quejaba la gente se sorprendía por las respuestas por ejemplo racistas todo el tipo de cosas que daba bueno pero se aprende de lo que nosotros publicamos en internet es más o menos es el promedio de toda la gente que publica en internet se comporta de esa manera es eso entonces bueno es inteligente nos ayudan nos ayudan nos sirve no nos sirve esas son cuestiones aparte pero sepamos lo que es es eso va a responder con los patrones que encontró y si los patrones son por ejemplo en el caso de en el caso este como el de compas puede ser que el sesgo venga de decisiones que se tomaron previamente si el algoritmo funciona más allá de las cuestiones estadísticas funciona en base o analiza decisiones que por ejemplo los jueces han tomado previamente si los jueces eran sesgados tomaron decisiones sesgadas el algoritmo va a tomar decisiones sesgadas es importante lo que decía Ricardo los sesgos ya están los sesgos son nuestros tanto y ojo no estamos no estamos diciendo que sea solamente para basados en datos los sistemas basados en conocimiento también porque ese conocimiento se los pone alguien que somos nosotros hacemos una interpretación del mundo y la escribimos bueno eso también tiene sesgos la tecnología no es neutral y mientras la diseñemos nosotros tampoco va a hacerlo nunca por eso para modificarla hay que hacer cosas de la misma manera que planteamos leyes para modificar el comportamiento social condicionarlo de alguna manera lo que estamos planteando con Bani es los sistemas de inteligencia artificial deberían tener un módulo de comportamiento ético no está claro qué quiere decir eso pero de alguna manera hay que planteárselo y hay que decidir qué significa eso y de alguna manera por eso va a retroalimentarnos a nuestro propio criterio en términos de sociedad humana que entendemos por sesgo por ejemplo no hay una medida de sesgo la última parte de la pregunta decía si existe algo como para poder detectar o frenar el sesgo pone mucho trabajo que se está haciendo en los últimos años uno de los problemas es poder darnos cuenta que puede llegar a haber algún tipo de sesgo entonces algunos de los algoritmos que algunos de los métodos que se utilizan es por ejemplo sabiendo que hay ciertos atributos por ejemplo de los datos personales que tienen que ser protegidos se puede tratar de evaluar si un algoritmo está usando esos datos para tomar la decisión o no por ejemplo yo tengo este algoritmo no quiero que la decisión la tome en base a sexo género o el lugar donde vive entonces sabiendo exactamente cuáles son los que yo quiero proteger hay herramientas que me permiten evaluar al sistema para ver que efectivamente la decisión no la esté tomando en base a esos atributos por ejemplo perfecto y bueno y una última cosita era preguntarles o pedirles a ver si tenían algo de bibliografía como para después estar comentando en el canal de YouTube porque estaban varios pidiendo bibliografía nosotros damos la materia de ética e inteligencia artificial que es una operativa para la carrera de la licenciatura y también es de posgrado el material está abierto ¿no Ricardo? el material del campus es abierto para invitados y cualquiera puede ir y subir y bajarse y están ahí las monografías de los alumnos nuestros las presentaciones y todo el material que subimos el material que nosotros usamos para la materia mucho en inglés pero también hay en castellano genial entonces vamos a estar publicando el link y así que bueno sin más preguntas por mi parte fue un placer haberlos tenido a ustedes así que muchísimas gracias por haber participado no solamente de esta charla sino también del programa de ciencias de la computación de divulgación así que bueno muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad un placer hermoso todo genial me encantó sin palabras y con mucho miedo también pero me gustó mucho no pretendemos generar miedo preocupación conciencia conciencia y responsabilidad bueno ahora creo que tendría que venir Matías para decirnos un cierre hacemos al igual que como dijo Augusto y Mirko sí la verdad que un lujazo toda esta charla y este intercambio que hubo al final con las preguntas y demás así que bueno lo único que tengo para agregar es recordarles el viernes que viene dibujar de Génesis científicos un poquito de charlas sobre todas las carreras de creación de la Tierra creación del universo etcétera el otro viernes la charla de humedales en riesgo con gente de geología y gente de paleontología y 29 y 30 de septiembre y primero de octubre charlas de química charlas y experimentos y algunas otras actividades todo a las 15 horas por favor si les gustó esta charla hagan comentarios si no les gustó también todo nos sirve para mejorar denle like o dislike según les haya gustado o no suscríbanse para poder tener todas las notificaciones de todas las actividades que venimos haciendo así que bueno no tengo mucho más que decirles saludo a Augusto Mirko Vanina Ricardo gente que está en sus casas buen fin de semana gracias y no tengan miedo sino conciencia